El desfile de silleteros, una de las tradiciones más importantes de nuestra cultura, llegó a las calles de Queens, en Nueva York. 15 silleteros del corregimiento de Santa Elena se colgaron la silleta al hombro y desfilaron con tradicionales atuendos por la avenida 37 en Queens, donde deleitaron a unos 2.000 asistentes al Flower Festival International. Representándolos a ustedes y temas que estas bonitas obras hechas por todos nuestros compañeros silleteros y silleteras, abriendo brechas para que todos tengan la posibilidad de estar participando y conservando nuestro patrimonio cultural y material de la nación. Colombianos residentes en el exterior y uno que otro enamorado de nuestra cultura asistieron al evento. Los latinos y gente de todo el mundo pudo ver nuestro patrimonio y celebrar con los silleteros este gran evento que se hace en la ciudad de Nueva York. Queremos seguir moviendo la cultura, internacionalizarla y esto es parte de la apuesta que estamos haciendo para llevar nuestro patrimonio por el mundo. El Flower Festival International se realiza desde el 2009 y en él se celebra y visibiliza la tradición colombiana con muestras culturales y patrimoniales de diferentes zonas del país, incluidos el desfile de silleteros y el carnaval de Barranquilla. ¡Gracias!